...sur. Exactamente, otra de las opciones apoyando a distintos candidatos, en este caso el candidato oficialista. Así es, en Carlos Paz Unido. Venimos justamente de trabajar con la gente, de trabajar en territorio. Creo que lo fuerte de nuestro, lo fuerte de la propuesta, lo interesante para la sociedad es que estamos cerca de ellos, que estamos cerca de sus hogares, que les explicamos nuestro plan de trabajo, que podemos dar la cara, que podemos dar respuestas a las necesidades en los tiempos que se puedan, pero les podemos dar respuestas, tenemos esas respuestas, tenemos un plan de trabajo, un plan de gobierno, y bueno, y eso es lo que estamos celebrando, en este espacio que estamos en este momento inaugurando, cerca de la gente, que es la gente la que nos tiene que ver, la que nos tiene que ver trabajando, pero también dialogando con ellos, comentándoles lo que queremos hacer para el barrio y recibiendo sus inquietudes, sus demandas, sus necesidades, y tratando de, bueno, de articular alguna respuesta para ellos. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Sí, realmente muy contento, siempre es un placer poder venir acá al barrio de Miguel Muñoz B, es un barrio que nos ha recibido siempre con las manos abiertas, siempre los vecinos y las familias siempre nos han atendido muy bien, y bueno, un punto para que se acerquen, puedan conocer las propuestas, y por sobre todo, de conocer que vengan a proponer. La idea es de este espacio, siempre Carlos Paz Unido, más que proponer fue escuchar al vecino. Este es un espacio de integración entre lo que serían las propuestas del gobierno y los vecinos. También es fundamental en estos días que faltan para el día 25 de junio que la gente pueda conocer cómo se vota. Exactamente, acá vamos a traer una máquina, unos simuladores que tenemos para que la gente pueda hacer todas las pruebas que quieran, tanto los mayores, los chicos, toda la familia puede venir y probar todas las veces que quieran hasta que aprendan a usar la nueva máquina. Realmente es muy fácil, pero para que sean cómodos y estén muy naturalizados al momento de votar. Bien, desde el año 2011, que se viene trabajando de esta misma forma, de esta misma manera, siempre cerca del vecino. Siempre cerca, siempre dijimos que lo mejor que podemos hacer es estar cerca del vecino y de la familia de Carlos Paz, caminando todos los barrios, tocando las puertas y poder dar la cara, eso es lo importante y lo que nunca hemos perdido, poder dar la cara al vecino, de cara, todas las explicaciones que sean necesarias y responder todo y cada una de las preguntas con franqueza y sinceridad. De cara a lo que va a ser el próximo día 25 de junio, continuando con esta campaña, soy de Carlos Paz, Carlos Paz Unido. Bueno, lo que hoy tenemos, este próximo 25 de junio, hoy el vecino tiene para elegir dos modelos. Tiene que decir, el modelo de continuar, de tener tarifas coherentes, tarifas razonables de lo que es servicio de cloaca y de agua, o volver a un modelo como quiere Emilio Llosa, Felpeto, la cooperativa, los caseros, todo, que es la capitalización y la compensación. Quieren apropiarse de los servicios públicos para seguir ellos manteniendo ese pequeño, esa casta que tienen de poder, no le quieren entregar. Lo que estamos previsitando acá es la continuidad de un gobierno donde el vecino es el eje de este espacio. Bueno, ahí están entonces las opciones. Muy bien, este nuevo local partidario. Mucha gente, muchas son donaciones, Sofía. Hay gente que ha ido donando, hay gente que ha prestado su... No solo para este partido, para todos los partidos políticos que es importante. Por ejemplo, vos vas pasando por casas, bueno, los que más he visto es de Avilés y de Mariana. Mariana, casa. Mariana de distintas casas que la gente presta su frente Sí, sí, para poner el cartel, que sea, ¿no es cierto? O su lugar, por ejemplo. Fíjate que la mayoría de los carteles esos están en lugares.